Los museos tienen un valor de alguna manera modélico o prescriptivo, social, y eso nos da una enorme responsabilidad, ya que de alguna manera la gente aún mira al museo para preguntarse qué es arte, qué es cultura, qué tiene valor, y nosotros tenemos la responsabilidad, si no de dar las respuestas, al menos de no construir modelos ideológicos cerrados que vinculen, por ejemplo, el placer estético a una élite o que identifiquen el valor de la obra del arte al valor del mercado, por ejemplo. Yo creo que una responsabilidad de las instituciones que, como digo, están en crisis y posiblemente tengan que estar redefiniéndose radicalmente en el futuro próximo, es la de generar modelos no ideológicos, modelos abiertos, en los que los individuos puedan encontrar en las herramientas de lo estético y lo poético, en lo que denominamos artístico, no objetos estáticos para una contemplación pasiva y neutra, sino activadores, estimuladores de juicio. En ese sentido, no es nada nuevo. Es uno de los principios de la ilustración que heredamos, de la modernidad. El que el arte, fundamentalmente, el valor del arte, el valor de lo estético, es un laboratorio donde aprender a juzgar, a tomar posición, a no aceptar de un modo acrítico modelos cerrados, tanto de lo social como del ser y el deber ser de las cosas. Las obras de arte, y en el caso de las vanguardias que constituyen gran parte de nuestro, digamos, de nuestra colección o de lo que nosotros mostramos, son, fundamentalmente, gestos de desafío a sistemas mundo cerrados. El museo no puede, digamos, cerrar y cristalizar mediante ritos de contemplación canónica, objetos que justamente lo que hacían era impugnar sistemas cerrados del mundo. Y, por lo tanto, lo que nosotros debemos de alguna manera hacer es estimular la lectura de esos objetos y de esos gestos que hicieron unos individuos que llamamos durante el siglo XX y parte del XXI todavía, como artistas, que identifican como artistas, gestos de, digamos, de apertura y de desafío a sistemas ideológicos. Y creo que se sigue siendo un valor importante para el arte, aunque, como he intentado afirmar esa noción de arte, de artista, digamos, sea siempre inestable. Pero no es que sea inestable ahora, siempre lo ha sido y siempre está en pugna. Es posible que lo que denominamos artístico hoy se vaya independizando del objeto mercantil y de subasta y se convierta eso simplemente en un residuo del pasado. Y, digamos, lo que consideramos artístico ni siquiera sea ejecutado por individuos profesionales del arte, sino que sea algo que se produzca de un modo, digamos, menos normalizado, normativizado y donde, digamos, sujetos que normalmente no se identifican como sujetos artistas, digamos, se vean impulsados a producir artefactos estéticos o procesos estéticos y muchas veces ya no sean individuos, sino que sean colectivos. Es decir, que el que nosotros reivindiquemos la apertura de los artefactos que aquí estamos, entre comillas, atesorando y difundiendo, no quiere decir que los, entre comillas, artistas del futuro tengan que estar haciendo lo que hacían sus predecesores, sino justamente lo contrario, lo que se pretende es estimular esa noción abierta. Otra cosa es que creo que los museos tampoco tienen que intentar monopolizar la idea de lo moderno y de, digamos, de lo contemporáneo. La contemporaneidad sucede más allá de nuestros muros y los museos no deben, digamos, intentar acaparar esa noción de lo moderno y lo contemporáneo. Bueno, muchas veces las instituciones, a través de sus edificios vanguardistas y enormemente monumentales, intentan decir yo soy lo moderno, yo soy lo contemporáneo. Creo que esa es una actitud muy arrogante. Creo que pertenece a modelos culturales ya pasados. Y creo que más que intentarnos arrogar esa función de decir a la gente qué es lo moderno, qué es lo contemporáneo, digamos, tenemos que lanzar siempre interrogantes y, digamos, de alguna manera recuperar una modestia que permita, digamos, procesos de debate y de, digamos, y de interpelación pública que, muchas veces, los museos no han, digamos, no han ejecutado, sino que justamente han hecho lo contrario, los han, digamos, los han neutralizado. El Museo de Reina Sofía es una institución muy particular ya que se le dotó desde su fundación en 1986 como Centro Cultural o Centro de Arte y en 1992 como Museo Nacional con un rol central dentro de la vida cultural y artística española. Ese rol era un rol ideológico desde el momento en que encarnaba los valores de la nueva democracia, del nuevo régimen, digamos, a diferencia de los viejos valores de la cultura tradicional o de la tradición histórica y, de alguna manera, establecía un vínculo entre arte de vanguardia y valores democráticos que quedaban también, de alguna manera, aglutinados en el Guernica, que se convertía, de alguna manera, en la obra clave, en el tótem del museo. Bueno, la colección es una colección joven en el sentido de que somos un museo que solo tiene 20 años, aunque, de alguna manera, hereda las colecciones del antiguo Museo de Arte Contemporáneo. Y es una colección que, en los últimos años, digamos, ha pretendido releerse y reinterpretarse. Nuestra colección, de alguna manera, había sido leída como una colección provincial, digamos, dentro de una noción del arte contemporáneo muy canónica que tenía sus centros en París y Nueva York. De alguna manera, lo que hemos hecho es, por un lado, intentar releer nuestros fondos, que eran enormemente ricos, pero estaban siempre, digamos, interpretados desde esa perspectiva un poco de complejo de inferioridad. Entonces, la cuestión era, de alguna manera, descentrar la noción de historia del arte, permitiendo que, digamos, los acontecimientos y los fenómenos culturales que se produjeron, no solo en España, pero también en Latinoamérica o en otros países europeos, tuvieran, digamos, un valor per se y no por su relación con los centros tradicionales. De alguna manera, eso nos ha permitido redescubrir, digamos, una colección enormemente rica. Y, por otro lado, lo que hemos hecho en estos últimos cuatro años es, a partir de esa relectura, proyectar las adquisiciones y los préstamos, digamos, que se ha hecho una política enormemente activa para apuntalar esas nuevas narraciones. Por lo tanto, hemos adquirido o, digamos, asumido dentro de nuestra colección obras de muchas artistas mujeres, que antes apenas existían. También se ha ampliado, digamos, el acervo de arte no objetual, por ejemplo, aquel que está documentado por fotografía, por vídeo, arte, digamos, muy efímero y frágil. También se ha intentado adquirir o asumir dentro de nuestras colecciones procesos y objetos estéticos que normalmente estaban desplazados, como puede ser el cine, el cómic, por ejemplo, las carátulas de disco, que a lo mejor no tienen el valor económico del objeto fetiche artístico, pero que para nosotros también tienen un enorme valor estético, no exclusivamente cultural o documental, sino que, per se, digamos, tienen un valor estético. Por lo tanto, por ejemplo, en nuestras salas, el público puede ver cosas que tiene en casa, pero eso no quiere decir que no tengan valor. Lo que pasa es que su valor, a lo mejor, no es el valor económico del objeto fetiche o del objeto único y raro, tesoro, sino que tiene un valor estético que es, de alguna manera, independiente de su valor económico y que lo vincula también con lo que se debe denominar la cultura de masas o la cultura de todos. Obviamente es un museo de arte y, por lo tanto, aquí partimos de una creencia, una convicción en la capacidad poética de los objetos y de los materiales que aquí se muestran y se preservan y también de la capacidad de esos objetos poéticos o del efecto poético de, digamos, de estimular procesos de aprendizaje y, digamos, de apertura sensorial, emocional y, digamos, y mental, digamos, que nos ayuda a entender mejor nuestro mundo y también, digamos, nos agencia para intentar transformarlo. Es decir que, obviamente, nosotros el afán, digamos, de preservación y de difusión del arte está vinculado con procesos sociales que van más allá de la mera contemplación estética. Es decir que, por ejemplo, nuestros programas pedagógicos no están destinados prioritariamente a generar, digamos, futuros visitantes del museo en términos tradicionales, sino que lo que pretendemos es estimular, tanto en los niños, jóvenes como adultos, capacidades de aprendizaje a partir del diálogo con lo poético, con lo estético, independientemente de los muros del museo. El sistema cultural en España se, digamos, se construyó como tal sistema, digamos, desde una perspectiva de arriba a abajo y, normalmente, digamos, estatalista, podríamos decir. Esto venía provocado o justificado por la ausencia de infraestructuras culturales modernas en España después de la muerte de Franco, pero también por un intento del nuevo sistema político de penetrar y de, de alguna manera, no podría decir controlar, digamos, las pulsiones culturales. Por una parte, hay un cierto paternalismo, o hubo un cierto paternalismo de provisión de infraestructuras culturales, que venía a definir qué era cultura y qué era alta cultura y qué no, qué actitudes había que tener respecto a la cultura. Todo esto, digamos, ha sido identificado con la cultura de la transición, este sistema de la cultura construido desde arriba, con una enorme presencia de las instituciones estatales o autonómicas, en su caso, y también lo que permitió también la injerencia de los políticos directa, digamos, en la vida cultural. Todo esto son elementos, algunos más positivos que otros, que configuran el sistema en el que estábamos viviendo. Un sistema que era a la vez estatalista, pero curiosamente también está muy vinculado a las industrias culturales. Es decir, un sistema que ha funcionado o mal funcionado, si quieres, durante 20, 25 años. La cuestión es que ese sistema vertical de injerencia y de monopolio estatal, diríamos, municipal, autonómico o centralista, digamos, está en grave crisis, pero en grave crisis interna por sus disfuncionalidades, pero también en una crisis porque, digamos, se ha producido una maduración de la población en términos culturales, en términos de lo que conciben como cultura y, digamos, y cómo se produce y cómo se distribuye, que de alguna manera, digamos, ha esquivado el sistema cultural establecido. De alguna manera, digamos, la cultura no se produce ya prioritariamente en las instituciones, a pesar de que muchas veces los gestores públicos o privados no lo ven, sino que se está produciendo, digamos, en múltiples estadios con múltiples dinámicas y, digamos, donde las instituciones básicamente lo único que pueden convertirse es en vehículos, digamos, en catalizadores, pero nunca, digamos, arrogarse la idea de que son los productores. La Reina Sofía, a pesar de que es un museo, entre comillas, actualmente de autor, es decir, que tiene un discurso muy reconocible, sin embargo, está, digamos, intenta continuamente en la definición de sus discursos, de aquellos discursos que lanza, dar cuenta de esa situación, situación que no es monolítica, que ya no es de monopolio, que donde hay, digamos, múltiples voces. Creo que también los medios de comunicación adolecen de este mismo problema que adolecen las instituciones. Los medios de comunicación, al menos los hegemónicos, aquellos mismos que se constituyeron durante la transición, digamos, los grandes suplementos culturales, ¿no?, que a lo mejor tienen ahora sus hijos en blogs vinculados a los mismos, todavía tienen esa, digamos, están, digamos, viviendo en gran medida de ciertas inercias, de, digamos, de, no se puede hacer generalizaciones, pero todavía hay clientelismos, digamos, hay falta de autonomía y de las voces críticas. Creo que la propia dependencia del sistema del arte respecto, digamos, a la dependencia o falta de madurez que ha tenido el sistema del arte también se ha repercutido en los medios de comunicación. Ahora mismo estamos, como decía, en un momento de transformación donde nuevos agentes de comunicación están reivindicando nuevos espacios y nuevas posiciones para anunciarse. Estamos ahora intentando, junto con algunos profesionales de la comunicación, abrir un debate sobre qué es la comunicación de arte y cultura, que parte tanto de nuestra inquietud como la inquietud de estos agentes periodistas de una nueva generación y también informadores o historiadores o críticos que nos identifican con, digamos, el sistema de la comunicación del arte tal como, digamos, está organizado actualmente. Nosotros, el equipo, digamos, en que yo me integro desde el 2008, se encuentra, digamos, con una institución de alguna manera en crisis. Curiosamente, también coincide con la eclosión de la crisis de la subprime en Estados Unidos y el inicio del proceso en el que estamos ahora involucrados. Es una crisis que no solo es económica, sino que es una crisis que podríamos llamar institucional o de representación. Esta noción de que no nos representan, que se ha repetido tanto en el 15M, de alguna manera es algo que nosotros, de alguna manera, asumimos desde el principio que empezamos a trabajar en el museo. Por lo tanto, esa noción de que el museo, como institución tradicional, de alguna manera es inadecuada para las nuevas dinámicas sociales, para nuevas exigencias y demandas y retos de nuestra sociedad en transformación, digamos, era nuestro punto de partida. Por lo tanto, aquí, por una parte, lo que intentamos es, de alguna manera, ejercer las misiones que nos fueron asignadas tradicionalmente de salvaguarda y difusión del patrimonio español contemporáneo. Pero, por otro lado, tenemos también la misión de explorar horizontes de un nuevo tipo de institucionalidad que, de alguna manera, vehicular a los impulsos o las dinámicas sociales actuales, que son muy, muy diferentes a las que, digamos, determinaron la instauración de un modo casi vertical y de este aparato burocrático que es el museo. Respecto a los modelos de gestión, lo que estamos viendo, como hemos visto en la misma noción de arte, es una transformación muy grande. Pero esto es un campo de batalla, digamos. No estamos, desgraciadamente, o gracias a Dios, en un proceso evolutivo de progreso, digamos, en el que unos modelos van, digamos, sustituyendo a otros mediante una lógica evolutiva. Desgraciadamente, lo que está ocurriendo es, digamos, un campo de batalla, que eso es, digamos, un término que no debe ser considerado periodativamente, en el que existen unos modelos inerciales que vienen, digamos, legitimados por una historia, por una tradición, digamos, de lo público, por ejemplo, y de gestión de lo público. Por otra parte, como decía antes, existe un modelo de eficiencia que podríamos llamar neoliberal, de gestión privada, cuyos, digamos, estándares tienen que ver con la rentabilidad a muchos niveles y con eficiencia, pero una eficiencia entendida en términos también de rentabilidad de capital, y que, digamos, también pugnan por la hegemonía frente, digamos, a la vieja, entre comillas, institución pública, a la que se considera desde ese punto de vista como obsoleta, pesada, un lastre. Y, por otro lado, tenemos, digamos, otros modelos que están, digamos, constituyéndose, que también tienen su tradición, tienen una tradición de los movimientos antagonistas y contraculturales desde los años 60, que, ante la crisis del sistema burocrático y también frente a, digamos, el ímpetu neoliberal, digamos, privatizador y, digamos, de no creencia en la esfera pública, intentan, digamos, reimaginar, digamos, una esfera de lo público, de lo común, a través de la autogestión. Lo que ocurre, digamos, y esto lo digo desde dentro de una institución, digamos, de la vieja escuela, es que hay ciertos procesos y ciertas operaciones que se hacían desde lo público tradicional que los procesos de autogestión, digamos, aún no han desarrollado dispositivos para ejecutar. No es que tengan que desarrollar esos dispositivos para cubrir todas las funciones que cubría lo público, pero hay algunos interrogantes, como, por ejemplo, la cuestión del archivo, la cuestión de la preservación, de aquello que tiene valor, digamos, cómo se gestiona la, digamos, aquellos documentos, de alguna manera se permite que se estratifique, digamos, los productos sociales que se han generado mediante la cultura y que, de un modo canónico, han acumulado los museos. Obviamente no hay que, no se puede exigir que, digamos, centros autogestionados, digamos, defiendan y preserven el canon, como hacen los museos. Sin embargo, se tiene que, digamos, todavía desarrollar cuáles son los mecanismos que permiten la, no sé si se llamaría la preservación, sino la estratificación de la memoria, digamos, porque no se puede vivir en un eterno presente, de alguna manera esas son lógicas también muy esquizoides y, digamos, que generan estados de ansiedad también y también muchas veces restan perspectiva. Se plantean multitud de interrogantes, aunque, obviamente, como, digamos, como institución que cree en lo público, vemos cómo es, a través de un diálogo y de una negociación con estos otros movimientos que están reivindicando también lo público, es cómo, digamos, tenemos que imaginar nuevas formas de institucionalidad. Es decir, que está claro que no es, que al decir, digamos, el poner en evidencia, estas, de alguna manera, carencias o dificultades que se ven en los procesos de autogestión, no se está desautorizando en absoluto, sino, si nos está poniendo en evidencia el hecho de que hay problemas por resolver y que, de alguna manera, los nuevos modelos tienen que negociarse con los antiguos modelos, sobre todo para no renunciar a, digamos, esto ocurre también, por ejemplo, puede ocurrir también en la educación, en la sanidad. Es decir, yo también estaría por un modelo de medicina o de salud autogestionada o más democrático, pero para lograrlo seguramente tengan que producirse unos saberes y unos mecanismos de regulación que permitan, de alguna manera, ir abandonando modelos mucho más burocráticos y, digamos, generando otros. El Museo de Reino Sofía es un museo que pertenece, digamos, al ministerio. En este caso, ya no es el de cultura en sentido estricto, sino de educación y cultura. Y, por lo tanto, su estructura, de alguna manera, repite o reproduce las estructuras burocráticas de, digamos, de un ente ministerial, a pesar de que, digamos, está dotado de cierta autonomía. Recientemente se aprobó la ley propia que permitirá, durante su desarrollo en los próximos años, tenemos una estructura interna, de alguna manera, más adecuada, digamos, a las funciones que el propio museo hace. Sin embargo, hay que tener en cuenta que heredamos una, digamos, una noción muy jerárquica, compartimentada y burocrática de la gestión que, de alguna manera, está, digamos, organizando todo el trabajo y, de alguna manera, está reflejándose en nuestros, digamos, en aquello que producimos. Esto, digamos, es algo, de alguna manera, en crisis. En crisis por múltiples, digamos, por múltiples razones. Algunas de ellas, fundamentalmente, que tienen que ver con la obsolescencia de estos modelos, por las dinámicas comunicacionales, las demandas sociales, por las tecnologías, digamos, por el ritmo del mundo en que vivimos. Y otras, digamos, también, esa crisis también viene dada por, digamos, los impulsos privatizadores de un modelo económico que tiende a reducir y, digamos, a comerse, digamos, aquellas estructuras que se denominaban lo público, no exclusivamente en lo cultural, sino también en lo, digamos, en la educación, en la sanidad, etcétera. Por lo tanto, estamos en un momento de transformaciones y, digamos, de asedio como institución que se ha gestionado burocráticamente desde distintos frentes. Algunos, digamos, que vienen por un impulso privatizador y otros que vienen por una, digamos, inadecuación, digamos, a los nuevos ritmos. Entonces, aquí el reto es, digamos, negociar, navegar de alguna manera entre esos mares revueltos y, digamos, ser capaces de, entre comillas, preservar algunos valores, digamos, de la gestión pública, digamos, que le daba cierta autonomía respecto a, digamos, a los impulsos del capital, ¿no? Pero, por otro lado, hacernos también más, digamos, más ágiles, más efectivos y, digamos, más adecuados a las demandas sociales. Entonces, digamos, ahora mismo estamos, diríamos, en una estructura de gestión vertical, burocrática y departamental, aunque con un espíritu, digamos, que no lo es. Podríamos decir que estamos en ese brete. La gente que estamos trabajando aquí no tenemos esa vocación, digamos, burocrática, funcionarial, sino, digamos, otra, pero de alguna manera nuestros mecanismos de trabajo aún están muy gastados por eso.